Música Fíjense que lo que sucede es que creamos un modelo de negocio donde el cliente es lo número uno como el cliente es lo número uno siempre andamos buscando los mejores productos que le faciliten su negocio damos asesoría, damos respaldo, hay repuesto si algún producto no funciona simplemente lo retiramos del mercado porque podemos equivocarnos pero nunca lo vendemos ¿y saben por qué? reconocemos el esfuerzo que las personas hacen con qué ilusión, con qué empeño quieren abrir su negocio y resulta que hicieron una mala inversión no es justo entonces eso es para nosotros hubo una motivación de que nuestros clientes siempre reciban lo mejor con el respaldo nuestro nunca los vamos a dejar solos siempre estamos ahí con repuesto con servicio cuando hablo de servicios técnicos altamente calificados por lo menos si me preguntan mire de Broder el técnico, el ingeniero de Broder vino aquí a Guatemala ya en dos ocasiones para capacitar a nuestros técnicos mano de obra calificada viene lo de Ricoma también estuve con el ingeniero estuvimos con el ingeniero ellos estaban recibiendo capacitación ¿por qué queremos estar preparados? queremos resolver nosotros yo les digo a todos que tenemos que convencernos que cuando un cliente se le presenta algo nosotros estamos para resolver sus problemas no importa si es de lo que nosotros vendimos o lo que alguien más vendió pero no creemos que es justo que el cliente pare su negocio en lugar de hacer algo que los llene de alegría y de emoción por su emprendimiento resulta siendo un dolor de cabeza y no es justo porque cada centavo cuesta entonces lo que queremos acá nosotros es que si puedan ir y tenemos productos de alta calidad definitivamente nosotros mire mucha gente dice somos los oferteros porque siempre andamos de oferta y acá tenemos muy buenas ofertas les digo a los que están interesados en bordadoras miren hay 5 mil buenas razones por las cuales se acerquen y compren su bordadora entre el sábado y el domingo tenemos eso en máquinas de coser pues estamos regalando unas tijeras buenos precios el cliente va a conseguir siempre buenos precios con nosotros si estamos aquí en el sol plano 1 del centro comercial Utsuleu en la salidita hacia el parqueo por la entradita si vienen de regreso verdad ahí estamos a la hora del lado derecho si van de salida y del lado izquierdo si vienen de entrada además nos pueden ubicar porque al nomás entrar por el pasar por el sótano o al parqueo ahí van a ver nuestra identificación en la parte de afuera así nunca se van a perder para mi es un placer haber venido un gozo enorme estar con ustedes y saber que vamos a hacer muchas cosas en conjunto con Quetzaltenango y nosotros este es el inicio de algo muy poderoso es nuestra primera sucursal y lo hicimos porque si sentimos la necesidad de estar más cerca del pueblo Quetzaltenango bien nosotros comenzamos desde las máquinas más básicas máquinas que tienen dos puntadas zig zag y recta continuamos con máquinas de 10 puntadas 17 puntadas 27 puntadas 37 puntadas 53 puntadas 100 puntadas 155 puntadas que son las máquinas domésticas luego ya pasamos a nuestra área de bordadoras que también tenemos máquinas bordadoras domésticas y llegamos a nuestra línea industrial con nuestra marca Ricoma luego seguimos a las máquinas ya industriales máquinas rectas zig zag y máquinas especializadas para toda la industria de la confección eso es lo que ofrece máquinas TAMIS y también ofrece lo que es servicio técnico garantía repuestos y sobre todo una buena atención a toda su gente que eso es lo que nos caracteriza mi nombre es Alfredo Dostos soy el gerente de distribución para Latinoamérica de la marca Ricoma y aquí estamos en el centro comercial inaugurando la nueva sucursal de máquinas TAMIS que es distribuidor autorizado y oficial de las máquinas Ricoma para que tengan una idea Ricoma tiene un poco más de 30 años en la industria nosotros somos el número uno en el mundo actualmente en fabricación y venta de bórkinas bordadoras que comienzan desde el modelo sencillo para el hogar hasta modelos industriales que tienen capacidad de hasta 20 unidades de producción para hacer los 20 bordados simultáneos en 20 piezas o en este caso como ustedes están viendo acá esta es una máquina de dos cabezas entonces hace el bordado de la misma imagen en ambas partes y es programable para cualquier tipo de desarrollo en este caso estamos trabajando con un bastidor bastante amplio entonces la imagen es de bastante cobertura pero pudieran hacerse múltiples sellos o imágenes o bordados de este tamaño en tamaños más chicos de manera que pudieran ser cortados y bordados o pegados a una chaqueta a un bolso a cualquier cantidad de cosas esa es una de las tantas virtudes que tienen las máquinas para hablar un poquito de las máquinas las máquinas en realidad se definen en número de cabezas la cabeza se le llama este instrumento donde están las agujas y el número de agujas en muchas partes lo llaman también los colores porque cada aguja representa uno de los colores que se le colocan en la parte trasera la forma como funciona cualquier máquina bordadora y las de Ricoma es que una vez digitalizado la imagen o el proyecto eso pasa a través de una aplicación especial y manda una serie de instrucciones a la máquina y lo único que tiene que hacer el operador es luego seguir el patrón que imprime la digitalizadora y para indicarle la secuencia de los hilos o que hilos debe tener no necesariamente la secuencia porque el operador puede seleccionar en el proceso de configuración en que parte va a tomar el hilo 1 los hilos van acomodados en la misma secuencia en que van las agujas entonces tiene 5 primeros 5 en segunda fila y 5 en tercera fila entonces serían los 5 primeros agujas la segunda serie de agujas y la tercera serie de agujas todas ellas pasan por sus mecanismos de tensión la tensión permite que el hilo no se agrupe es lo que se llama la formación del nido en el léxico de la industria del bordado y por supuesto por debajo tiene una entretela que es lo que permite que el bordado se mantenga con esa superficie y esa textura que tiene y que dure en el proceso entonces en este caso pues aquí tenemos un excelente diseño de una motocicleta Harley Davidson obviamente muy americana el concepto el concepto de pensar hacia más allá es el concepto que tiene Ricoma donde no nos limitamos a solamente pensar en lo que se puede hacer hoy sino en lo que siempre podemos hacer hacia adelante nuestras máquinas todas vienen con última tecnología en el caso de esta tiene una tecnología de una pantalla de 10.5 pulgadas totalmente digital y totalmente compatible con redes de manera de que cualquier persona pudiera enviar al archivo digitalizado la máquina reconocido inmediatamente entonces la máquina ya no tiene que cargarle la memoria sino que trabajaría con ese archivo digitalizado esta es entre las muchas bondades que existe con una máquina bordadora yo los invito a que consideren su inversión en un en el bordado el bordado es algo que es una excelente oportunidad para ustedes ofrecer productos dinámicos diferentes adecuados a cada uno de sus mercados el negocio no es la compra de la máquina el negocio es lo que usted va a producir con la máquina y con la máquina el cielo es el límite desde la fotografía de cualquier persona un presidente un cantante hasta como ustedes pueden ver una moto y especialmente aquí en Chela todos los que ustedes hacen en sus vestidos artesanales como les hablaba antes en la máquina anterior habíamos visto una máquina de dos cabezas esta es una máquina de una aplicación un poco más sencilla es un poco más versátil dependiendo del espacio que usted tenga hace las mismas funciones puede hacer el mismo tipo de bordado este permite hacer chaquetas puede hacer como hemos visto acá esta imagen que puede ser rebordada o aplicada a una chaqueta o a una cobija como quiera que sea el caso también hace hace gorras puede hacer logos como el de mi camisa de hecho esta tarde hemos estado experimentando y jugando para que todo el mundo vea que fácil de operar es esta es una máquina de un contexto muy sencillo con su misma línea de teclado un poco más pequeña que la que vimos anteriormente pero cumple con todas las mismas funciones y esta también es una máquina de 15 agujas o 15 hilos diferente organización pero el principio y el funcionamiento siempre va a ser el mismo la ventaja entre la diferencia principal obvia entre esta y aquella es que hay mayor cantidad de unidades de bordado entonces mayor cantidad de producción y nuevamente para su negocio hay que pensar en qué va a producir cuántas unidades desea producir y así puede determinar cuál es el tipo de máquina que necesita adecuadamente para su negocio y para que tenga éxito gracias bueno y solo si hablamos un poquito del stock repuestos ah por supuesto dígame adicionalmente como pueden ver acá en esta sucursal y todas las sucursales de máquinas TAMIS tanto en la ciudad de Guatemala como acá en Chela tiene un amplio límite de repuestos Ricoma tiene tres centros de almacenamiento de repuestos uno dos en los Estados Unidos y obviamente nuestras fábricas en Asia la facilidad con la que nosotros podemos suministrarle al distribuidor autorizado en Guatemala un repuesto es casi de 24 horas la orden llega a nuestras oficinas inmediatamente el almacén la coloca la despacha va al centro de despacho que probablemente 24, 48 horas la coloca en Guatemala dependiendo de la fecha que entre pasa por el proceso de aduana y en menos de una semana usted debería tener su repuesto si no lo tuviera en su efecto máquina TAMIS pero máquinas TAMIS como distribuidor oficial tiene un stock de repuesto bien significativo e importante para las máquinas que han vendido en el mercado guatemalteco gracias ¡Gracias! ¡Gracias!